Hacemos esta comunicación con nuestro compañero Carlos Aquino. ¿Cómo estás, Carlos? Por favor, novedades desde Santaní con relación a la presentación de la renuncia del juez Ocampos. Buen día, así es, efectivamente. Ayer a las 15 y 10 aproximadamente, el juez Cresencio Ocampos Cano presentó su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy, esta mañana, presentó un escrito ante el Juzgado Penal de Garantías de San Estanislao, abogado Víctor Escobar, en donde se pone a disposición del juzgado y así también fija domicilio en San Pedro de Icuá, Amandillú. Él mismo como abogado va a ejercer su defensa. Él mismo como abogado presentó el escrito en la cual se pone a disposición. Víctor Escobar se inhibió, pasó al juzgado del segundo turno, a cargo de Rosa Talavera, quien hace minutos también se inhibió de atender esta causa. Ahora va al tribunal de sentencia. San Estanislao, donde están tres jueces, así como están las cosas, también se estarían inhibiendo y pasaría al juzgado penal de garantías de Santa Rosa de la Guaraga. Carlos, te interrumpo nada más porque estamos observando en este momento precisamente la carta renuncia y leo literalmente lo que dice Carlos. El juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral del segundo turno de San Estanislao, abogado Cresencio Campos Cano, quien suscribe, se dirige a vuestra excelencia a fin de comunicarle mi renuncia indeclinable al cargo que ocupo como juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral del segundo turno de San Estanislao. Es lo que dice esta carta renuncia que está dirigida al doctor Luis María Riera, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, Natalia, se presentó ayer a la tarde, hoy recién se dio a conocer esta renuncia del juez, lo que nos da la pauta de que está por allí el juez, solamente estaba escondido en la prensa aparentemente. Claro. Y bueno, también se pone a disposición el martes, se tendría novedad con relación al caso, y estaría siendo citado justamente para defenderse una vez que algún juez se anime a llevar adelante esta causa. Totalmente increíble cuando alguna vez un juez se anime a llevar la causa, sabemos lo que implica, tenemos que recordar que el texto lo firmó el 22 de diciembre, y el texto que hablaba acerca de este recurso, acerca del habeas corpus para Pavão, el 22 de diciembre, nosotros conocíamos ya posteriormente, Bueno, a partir de ese momento, nada se supo del juez hasta este momento en que presenta la renuncia, y bueno, se pone también a disposición para la investigación, bueno, que es lo que corresponde, no tiene otra opción porque la investigación tiene que seguir. Existe un sumario también, ayer de hecho ya lo habían suspendido. Así mismo, estuvo por Asunción, aparentemente, entregando su renuncia, y después pasó raudamente por el juzgado penal de garantía de San Están llevado también para presentar un escrito donde se pone a disposición. Lo estábamos rastreando, pero ya no hay rastro nuevamente de él, al menos hasta el momento no quiere dar la cara al juez Cresencio Ocampo después de esa resolución tan mentada realmente que él pretendía suspender la extradición de Pavão. Correcto, y bueno, ya suponemos que en el momento en que tenga que presentarse para brindar declaraciones ya de manera oficial, ese será el momento en que también tendremos nosotros como comunicadores esa posibilidad de acercarnos para escuchar su versión. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. Hasta luego. Hasta luego.